Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, vamos a probar cositas, muchas cositas, cositas muy interesantes que yo tenía muchas ganas os voy a dejar el paso a paso, el resultado como siempre os digo, como podréis imaginar, es este de aquí así que nada, yo me doy un puntito en la boca y vamos a ver los productos porque como dicen en México cuatea que hay tomate, bueno pues vamos a empezar, llevo ya la prebase de sombra, un poquito de precorrector y voy a poner el primer, el serum primer de Natasha, que energiza la piel y le aporta un glow alucinante me tiene muy loca este producto y además huele riquísimo, esa es la cantidad que yo suelo poner me habéis preguntado mucho sobre todo, bueno en Instagram, aquí no todavía, que como lo pongo pues yo lo pongo así, a toque, luego lo masajeo un poquito y lo que sí que hago es evitar mi zona conflictiva que es la barbilla, vale, la barbilla no me lo pongo, pero en el resto, en todo yo creo que es instantáneo, vale, el efecto glow que deja ahora ya, mientras se va absorbiendo, voy a ir haciéndolo para los ojos, me comentasteis en el vídeo del otro día de la bossy que os llamaba la atención la paleta nueva de Rare Beauty que se llama, se llama, se llama, Cantu Play y vamos a utilizarla, como ya os enseñé son los morados los que predominan en esta paleta yo no la he estrenado ni le he metido el dedo todavía quería dejarla para estrenarla en el vídeo a ver si puedo sacarla ahora y esta es, vale, viene como estuvimos viendo 4, no, 3, 4, 5 sombras mate una duocromo que hay esta de aquí y el glitter el glitter, no me voy a aguantar si le voy a meter ya el dedo a ver si se ve por ahí vale, esto metiéndole algo de base que es lo que vamos a hacer tiene que ser, tiene que ser no tiene que ser algo espectacular entonces voy con mis pincelitos de Riffel voy a empezar con tiene el nombre y todo, ¿no? sí, a ver vale, el nombre es muy pequeñito, muy pequeñito no lo veo voy a empezar con esta de aquí que es la rosa más clarita marcando un poquito la parte de arriba y el pincel es el 1 de Riffel que he metido vale, es que he quitado ese seso justo donde me he limpiado el dedo del glitter digo, es que si me ve brillo por aquí es por eso bueno, pues vamos a poner el rosita ahí en la parte alta si ven cremositas las mate no son nada polvorientas voy a poner ahora esta de aquí que es también entre rosa y lila o malva también un poquito más oscurita que la otra la voy a poner justo debajo vale, fijaos es que de verdad el nudo del serum de Natasha es que es brutal el otro día no me daba tiempo de maquillarme y cogí, me puse un poco de máscara de pestañas y me puse esto y a correr llevaba la piel súper súper bonita se puede poner también solo, ¿vale? que no hace falta ponerle tan bien maquillaje debajo debajo no, encima hoy estoy buena voy a seguir bajando y ahora voy con esta de aquí para intentar utilizarla máximo posible de colores y ahora ya me cambio un pincel de lengua de gato que está el 02 de Rifer y esta que es la morada más oscura la voy a poner en todo el párpado móvil la voy a poner como base, ¿vale? esta fijaos que se ve ahí muy muy oscura y luego no es tanto como podéis ver está costando, ¿vale? que quede intensa y que quede uniforme estoy poniendo aquí capita sobre capita fina pero no intensifica, ¿eh? vuelvo ahora al morado anterior, ¿vale? y difumino un poquito el corte esta por más capitas que le he dado queda flojita, ¿eh? voy a coger ahora la duocromo que es esta de aquí la voy a aplicar con el dedo encima a ver qué pasa la enseño, se ve muy bonita vamos a ver qué tal muy bonita, ¿eh? pasa que si la de abajo hubiera sido un tono más intensa se hubiera visto esta todavía más bonita el duocromo lo hace entre malva y un morado más oscuro no sé ahí lo podéis ver, ¿vale? que va cambiando y ahora voy a coger con el mismo pincel que he estado aplicando la mate voy a coger el brilli y lo voy a aplicar del lagrimal un poquito hacia afuera ¿vale? el brilli tiene una textura como cremosita tiene pinta de agarrar solo ¿vale? sin necesitar nada efectivamente la idea es dejármelo pero me lo voy a extender un poquito más hacia afuera es que queda muy bonito, ¿eh? vale vale, queda bonito a pesar de que agarra en el ojo sí que cae rectillo, ¿vale? por la cara hay que tener cuidadito que cae en partículas la línea de agua no sé si este lo habéis visto todavía por aquí el lápiz negro de Natasha bueno, si lo habéis visto si me habéis visto ponerme lo he visto seguro, seguro porque es uno de mis favoritísimos últimamente lápiz negro Natasha de Nona brutal me encanta este lápiz la única que no es pega porque es normal que pase es que cuesta la vida desmaquillarlo porque lógicamente cuando te lo vas a quitar está como si estuviera recién puesto entonces cuesta quitarlo pero conforme lo pones de ahí ya no se mueve voy a a usar ya por último eh la marroncita ¿vale? eh en la línea inferior de pestañas voy con el pincelito 3 de Riffel no sé si se verá pero la ojera la tengo buena de de glitter bueno en el momento los ojos van a quedarse así vamos a pasar ahora ya os dije mirad un poquito por aquí que me veo corte a la base ¿vale? la base os enseñé el otro día que me envió mi amiga Patry las muestras de la de Lisa Elry que tanto ella como yo tenemos muchas ganas de tenerla pero no nos atrevíamos con el tono y vamos a ver qué tal ¿vale? yo creo de las 4 que vienen tengo del número el número 9 el día del 11 y el 12 que son estos de aquí creo que casi que el 11 puede ser el que se me adaptaría bien voy a abrirlo a ver si se vale está muy bien porque hay muchos que vienen aquí cuando lo sacan ya no tienen nombre pero este tiene nombre en cada en cada chapita lleva el nombre el número el número del que queda entonces voy a usar el 9 por lo que veo también trae bastante cantidad para probarla bien la voy a separar del resto vaya que tire y se abra alguna otra y no quiero desperdiciar ninguna la voy a mover como pueda y para aplicarla voy a utilizar la brocha de Riffer la número 31 que es la que yo a diario utilizo para las bases vamos a al lío voy a abrir voy a limpiar bien el dedo para ahora distribuirla ahí podéis ver el tono huele muy rico huele muy rico no sé huele como a limpio o algo así me voy a cambiar de mano que es que no sé creo que me va a sobrar incluso muestra me va a sobrar producto esto esto todavía tiene ahí bastante pero yo creo que no voy a poner más me limpio vamos el tono 11 ahora aquí yo creo que sí me va a ir bastante bien porque como veis es un pelín más oscuro que mi piel pero es que para que haga juego con mi hombro tiene que ser un poquito más oscura porque últimamente el sol me da en el cuerpo pero en la cara no ahí voy voy a toquecito casi casi incluso clarita me la veo asiento hidratante se funde bastante bien con la piel vale no cuesta no cuesta nada integrarla ni arrastrarla y creo que incluso con menos cantidad me hubiera ido mejor vale yo me he pasado poniendo vale lo que sí me veo no sé si lo apreciáis ahí algo mate el acabado vale fijaos que está saliendo el glow del serum de Natasha desde abajo pero me la veo mate no he mirado siquiera que he acabado el que dice que tiene no sé cómo lo estaréis viendo aquí veis que sale el glow pero es del serum pero la base me la veo yo aquí bastante más mate de lo que se me ve en cámara voy a corregir la ojera aquí ninguna novedad voy a usar la paleta de make up forever voy a poner directamente este tono y voy a difuminarlo bueno voy a ir difuminando por aquí he estado mirando vale que la base la define lisa como que no es ni húmeda ni mate en mi caso la veo la balanza se inclina más a mate no es lo que lo que yo esperaba yo esperaba algo un poquito más más glow vale pone también que la cobertura es media que se puede se puede modular ahí estoy de acuerdo la cobertura es media que es muy buena incluso si hubiera otra capita podríamos llegar a un poquito más alta pero el acabado no sé me gusta a mí un poquito más luminosidad un poquito más más glow en las bases me queda ahí un poquito cortita y tened en cuenta que el poquito lo que se le está viendo es gracias a esto que esto se nota un montón cuando lo pone debajo de la base porque llevo ya toda la semana usándolo con otro tipo de base y se nota la diferencia bueno la base os dejaré luego por aquí a ver que tal se ha portado conforme pasen la hora voy a sellarlo todo porque ya utilizar todo producto en polvo con los polvitos de hialurónico de By Terry vale estos polvos no sé si os lo he enseñado por aquí o no son unos polvos de finalizado que no son no están digamos exclusivamente hechos para matificar pero sí que matifican un poquito vale y ahora también al usarlo lo que me va a ayudar a que todo el producto en polvo que ponga encima pues se trabaje se adhiera también un poquito un poquito mejor que si dejase la base sin sellar pues el producto en polvo ahora conforme llegue se quedaría pegado y me costaría más difuminarlo ahí lo tenéis vale a pesar de que el polvo es completamente blanco como estáis viendo no se ve la piel para nada con un efecto blanquecino llevan ácido y alunónico por lo que también hidratan un poquito y dentro de que son polvo desellado y no son matificantes retienen también un poquito los brillos vale no una bestialidad pero un poquito sí que lo lo retiene me están gustando mucho quiero hacer una comparativa vale con los de chantecais porque son muy muy similares vamos ahora con más cositas como he dicho va a ser todo producto en polvo no sé si acordáis el bronzer que me llegó el otro día de visear voy a coger una brochita que la tengo por aquí la de sony allí de abanico y vamos a probarlo también es un bronceador en polvo el tono se llama bronce noy y como enseñé es que es súper cuqui vale es que es que es que es monísimo es monísimo lleva su protector de plástico como plásticamente todos los modelos así de de la marca y este sería el tono yo lo veo bastante bien lo veo un puntito un puntito cálido y creo que va a quedarme el tono que no he pintado creo vale todavía no no lo he probado ni nada cojo el producto voy a quitar exceso y ahí vamos un poquito polvosillo vale estoy cogiendo con mucho cuidado pero veo pero veo que por aquí se está formando capita de polvo suelto y sí que me lo veo bonito pero le veo un puntito naranjilla no mucho vale pero sí que la calidad tira un poquito naranjita no sé si lo apreciáis por ahí voy a poner un poquito más aunque yo ya voy sobrada pero para que se aprecieis mejor en cámara a ver qué tono le veis bonito queda no queda feo y se integra bastante bien y se difumina muy bien máscara de pestañas voy a estrenar esta de estila mi amiga me ha dicho que es muy bestia esta máscara yo la tenía y que me llegó con una voz y de hace tiempo y no la había estrenado todavía se llama Hue y por lo que pone aquí es string la máscara por lo cual nos va a aportar bastante largor en las pestañas voy a abrir voy a abrir la de si ahora el cepillo es parecido al de la verdance pero más chiquito vale es de cerda y no sé si veis que en la parte del centro como que se hace curvita se queda más fino bueno vamos a ver qué tal también tened en cuenta que cuando abrimos las máscaras a veces no funcionan muy bien y luego ya se asienta la fórmula y cambian vale de todos modos estoy viendo ya que esto funciona bien porque me la está alargando la está tiñendo bastante bien de negro las peina bastante bien y me está aportando volumen que en un principio eso es lo que yo le pido a una máscara de pestañas que alargue y aporte volumen y que se queden bien peinadas que no se queden tampoco a pegote vale la fórmula pues se ve también que está todavía en un pelín así como liquidilla se ve la diferencia ¿no? de un ojo a otro de un modo ya que como ya la he abierto y demás he hecho antes limpieza de algunas que tenía ya un poco secas seguiré usándola y ya os contaré en un vídeo más adelante que tal resultado me sigue dando pero en un momento para hacer la primera toma de contacto bastante bien vamos con el colorete voy a usar este que os enseñaba el otro día que lo compré en Sephora es el tono 06 es de marca Sephora en mate y este lo compré yo porque se lo voy a abrir os dejo por aquí su canal lo vi por Instagram que ya dice que lo había visto mucho por cita y lo había cogido y lo voy a aplicárselo y fue amor a primera vista entonces lo pedí como veis es un rosa es un rosa mate es muy muy bonito vale yo ya me lo he probado y la verdad que la pigmentación y la duración y todo muy muy bueno y no sale nada nada caro de precio la única pega que le pongo que el el envase una vez que lo sierra hace clic cuesta bastante trabajo abrirlo pero lleva hasta su espejito buenísimo lo voy a aplicar con la brocha 5 de Riffel vale voy a coger poquita cantidad quito exceso me he cogido lo justito vale y voy marcando por aquí ya veréis que bonito queda se gustan así los tonos rosita es que es verdad mira me encanta todavía por debajo del colorete sigue saliendo el glow del serum de Natasha bueno voy a peinar las cejas un poquito también y vamos ahora a pasar al iluminador iluminador yo creo que ha sido uno de los productos más de este año podríamos decir el que ha lanzado María Catala con Saigun colaboración María Catala yo no creo que no la conozcáis pero por si no la conocéis es una de las mejores maquilladoras que tenemos aquí en España y se lanza vamos a lanzarlo con su primer producto es un iluminador en polvo es muy cremoso lo lanzó en preventa yo lo cogí en preventa me llegó porque a pesar de ser la preventa tardaban dos semanas luego en enviarlo me llegó y cuando me llegó ya se usó H y demás y mi cajita en mi envase la bisagra ¿vale? veis que se queda se queda así pues mi bisagra se caía sola entonces lo estaba enseñando por Instagram Luis María me dijo ponte en contacto con la marca porque eso no es normal para que te lo cambien total que me lo me lo cambiaron me gestionaron el cambio tenían que recoger el roto yo entregar uno un follón con unas pegatinas que hubo que había que ponerle total que me tardó un poquito más de la cuenta luego el que me enviaron de segunda venía roto tuve otra vez que decirlo otra vez pulsarlo total que entre pito y blauta pasó más de una semana hasta que volví a recibirlo ya por fin sí con la bisagra en condiciones yo de los dos tonos que ha lanzado he cogido el tono Ali que es el más clarito está también el tono Olga que no es que sea oscuro pero sea un poquito más oscuro que Ali y este es el formato el formato es súper bonito es un envase negro mate con las letras aquí en relieve en metálico ahí tenemos el nombre y el tono son 5 gramos de producto lo que trae vale y su precio es de 40 euros yo lo que sí lo cogí en un pack que llevaba también el iluminador líquido y los dos se quedaban por 56 cogiendo el pack salía un poquito más económico tenía también ganas de probar los iluminadores líquidos así que callo que este ya lo viste el otro día en el libro de compra en el libro ya soy escritora en el vídeo en el vídeo bueno mientras yo estaba con mis cosas de me lo cambian se lo llevan me llega el ruto y todo tuve un montón de mensajes en Instagram preguntándome qué tal me iba que qué me había parecido y demás como no me dio tiempo prácticamente a probarlo nada más que dos veces fui muy a la carrera no tenía una cosa formada porque cuando lo usé la primera vez utilicé el pincel 14 de Natasha aquel que yo suelo usar para los iluminadores cuando lo puse con este hice así y se me quedó el producto como adherido como si fuera efecto imán me quedó aquí un rayón y luego no fui capaz de difuminarlo y al siguiente día que lo usé fue con este que es el 18 de Rifer digo este que será más sueltecito pero también me costó a pesar de que no se me quedó la raya esa así tan marcada me costó bastante difuminarlo entonces en todo ese tiempo que me iba a ir comentando preguntando investigando yo no lo tenía no podía hacer nada pero si iba aprendiendo y escuchando por lo que vi e incluso María también daba explicaciones que al ser el producto tan tan cremoso ahí tenéis el swap va como como muy compacto y en el momento que tú rosas el dedo o la brocha o lo que sea coges mucho producto que pasa que al llevar mucho producto de carga en la brocha y apoyarla sobre la piel suelta tanto vale se queda tan compacto que luego eso cuesta difuminarlo entonces el truco digamos para aplicarlo o el tip es muy poquito producto ahora vais a ver que apenas rozó la brocha con el envase y coger una brocha que en vez de por ejemplo como esta que es tipo lengua de gato suelta o esta que es punta de flecha coger la brocha que tengáis que sea más capeada veis esta es la 19 de de Riferi esta es la 18 pero fijaos que la 19 está bastante más capeada empieza la capa de aquí hasta aquí esta solamente capea la puntita y esta también es más suelta que es lo que pasa que en vez de de así ponerla un poquito en ángulo de 45 grados para que realmente en la zona capeada vale en la que vaya trabajando el producto es la que coja el producto lo suelte también y sea todo como muy poquito producto y con las capas y una vez que lo apliquemos trabajarlo en círculos para que se difumine bien yo ya tenía la técnica más o menos mentalizada vale lo de que usara esta brocha me lo dijo mi amiga Tamara en Instagram y cuando llego pues ahí ya fue coser y cantar porque ya tenía toda la lesión aprendida entonces os explico si no tenéis esta brocha vale que esto no es habitual tampoco tenerla porque es de Riffel yo creo que con la Sedimbras de Real Technique también veis tenemos bastante capeado a pesar de que es sintética en vez de un pelo natural también creo que puede dar buen resultado vale por el tema de las capitas yo de todo modo lo voy a hacer con esta para que lo veáis por si la tenéis también el iluminador la brocha ya está no hace falta más aquí ya hay producto círculo vale yo voy con círculo y ahí ya lo que si vamos a ver fijaos que es que es que no es rosado es que lo he usado ya varias veces y parece que este sin tocar nuevo del roce tan leve y del poquito producto que cojo veis que voy aquí ahora ya difuminando así en círculo difumina la zona del capeado y se integra súper bien cosa que antes con la otra brocha y cogiendo bastante más productos se me hacía aquí la raya y integrarlo con el producto de abajo era toda una odisea voy con otra capa mira ya está vale es muy importante coger muy poquito ahí veis y aquí ya si mereja esto difuminarlo hacia abajo hacia arriba hacia todos lados y poner aquí en el centro más productos pero fijaos que con dos mega ligerísimas capas esto ya va cogiendo forma para modar todas las las capitas que queramos voy con otra vale hasta alcanzar la intensidad que nos dé la gana que yo creo que ya aquí voy bien aquí ya veis que se va notando el efecto mojado porque ya está cogiendo más consistencia y es de verdad muy muy bonito el tono una pregunta bueno la pregunta del millón en instagram ¿te gusta más que el superglow de natasha? de momento no vale pero tengo que seguir probándolo que me ha dado también muy poco tiempo de probarlo para ver qué tal voy a probar en el otro pómulo con esta vale que es una brocha que yo creo que es más fácil que la tengáis todas o todas ahí vale muy muy poquito fijaos que es que es diferente fijaos el pelo este ya que es sintético ya ha cogido bastante más cantidad y ya ha arañado ahí no sé si se ve voy a quitar exceso porque si no la lío y vamos aquí ya sabéis que soy lo más torpe del mundo así de este lado pero bueno por intentarlo ahí vale que no quede vale voy haciendo el mismo movimiento en círculo y lo mismo se va se va aplicando pero no queda la raya y siempre muy muy poquito producto vale esta yo creo que también si la tenéis os puede servir que esta es una brochita que sale muy baratita ronda los 5 o 6 euros y tenéis ahí lo diré ahora no me sale el escalón este vale el escalón las capas las capas vale fijaos la diferencia aquí he quedado más capas aquí he quedado menos que también se ve el efecto pero más sutil por lo cual podemos modularlo divinamente bueno y yo creo que ya por último vamos a poner el labial no sé si os acordáis de este que os enseñé el otro día que venía el labo sí que es de NAR el tono Chelsea Girl no lo he estrenado tampoco así que vamos a ponerlo buenísimo el envase vale en gomado negro y este sería voy a aplicarlo tengo base encima por lo cual el color yo creo que va a quedar bastante real bueno me he dado dos o tres capitas porque el tono es así como como translúcido vale como un brillito con con algo de de tono y yo creía que era más rosa y me lo veo como más coral que no calza mucho con el murado del ojo pero bueno así que nada maquillaje terminado la paleta de de sombra yo no invertiría en ella hay paletas en el mercado por el mismo precio que tiene más más capacidad más potencia más pigmentación vale pero es verdad que no es feo vale bonita está bien está bien la base la esperaba también bastante maglow tenía una expectativa muy diferente expuesta en ella con lo que realmente es con lo cual me ha venido súper bien el haber podido usar la muestra los polvos de By Terry me encantan lo del colorete el bronzer me gusta incluso aunque se le vea un poquito anaranjado me gusta el tono el iluminador ya ni hablamos la máscara de pestañas también me ha resultado muy interesante el acabado que deja para hacer la primera toma de contacto que ahí todas suelen flojear y el labial me lo estoy notando también súper cremosito y hidratante y muy cómodo de llevar imagino que no aguantará mucho en el labio pero bueno se repone y listo así que nada contadme en comentarios cuál de los productos os ha llamado más la atención si habéis probado alguno si alguno tenéis diferente opinión de la que yo os he dado cualquier cosita dejádmelo aquí en comentarios espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo besitos chau